El evento de lanzamiento de la nueva imagen de C7 fue todo un éxito gracias a ti. Autoridades estatales, instituciones, empresas, medios de comunicación, universidades y por supuesto, nuestros televidentes, fueron testigos de la calidad que C7 ha logrado alcanzar para satisfacer mejor a su audiencia. Y solo es el comienzo. C7. Descubre tu cultura.